chicos ahhh bueno no les creo en serio estaba viendo Degoboom ya supongo que la conocen estaba viendo Degoboom y justo me interrumpo porque tenia un suscriptor y despues descubro que somos cienes doscientos y creo como que ahhh ahhh de en serio Chara ahhh 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 habla porfis esta grabando eso y Estoy grabando Pásalo mientras juego a Roblox No, en serio, chicos No, en serio No, en serio No, en fin No, no, no Si Mi Estoy grabando Estoy grabando porque ya somos 200 ¿En serio? Fíjate mi canal Melodioso A ver si me salió Hablo rápido que el seno duró más de 15 minutos ¿Dónde estaba? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me lo da Tiro 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 Tiro